Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Fernanda. ¿Y tú? María Fernanda. Yo me llamo John. John Beasley Murray. Mucho gusto, John. ¿Cómo estás? Encantado, María Fernanda. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. María Fernanda, ¿de dónde eres? Yo soy de México, Puebla. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo? Yo soy de Manchester. En Matera. Pero vivo en Canadá, en Vancouver. ¿Y tú, María Fernanda? ¿Dónde vives? Yo también vivo en Vancouver, Canadá. ¿Y qué eres aquí en Vancouver? Ahorita soy estudiante de UBC. ¿Eres estudiante? ¿También profesora? Sí, también profesora. ¿Tú qué eres, John? Soy profesor. Ya no estudio. ¿Y qué lenguas hablas, María Fernanda? Yo, John, hablo inglés y español. ¿Tú qué lenguas hablas, John? Yo también. Hablo inglés, hablo español. Nada más. Bueno, encantado, María Fernanda. Mucho gusto. Encantada. Nos vemos. Adiós, John. Que tengas un buen día. Tú también. Que tengas un muy bonito día. Chao. 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 Chao.